Se enfrentó el presidente de Estados Unidos a una conferencia, a una reunión, en donde expuso que sean ellos mismos los que eliminen el terrorismo desde su cuna, desde el huevo de la serpiente. ¿Quién sabe qué piensan ustedes, pero esos pueblos, esas creencias, porque hasta la religión está detrás, usan el terrorismo como arma defensiva? Buenos días, Radio Centro. Entonces, ¿cómo convences a esos hombres y mujeres, o ideas desesperadas, cuya única defensa muchas veces, o cuya única respuesta es esas acciones? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los países musulmanes luchar con determinación contra el extremismo islamista y calificó la lucha contra el terrorismo de batalla entre el bien y el mal. En un discurso muy esperado, llamó a aislar a Irán, al que acusó de alimentar los incendios de los conflictos sectarios y el terrorismo. El mandatario afirmó ser portador de un mensaje de amistad, esperanza y amor. Y había unos 50 países musulmanes representados ahí, pero nunca se ha podido luchar con palabras nada más. Debe haber actos que respalden, ¿no?, de menos agresividad. Claro, y acusar a Irán, que es el que más ha cooperado recientemente en la lucha contra el Estado Islámico, es una dislate más de Trump. Hay apoyo en los países del Golfo, hay apoyo en los países, en Arabia Saudita, para este grupo. ¿Por qué? Porque son sunitas. Este, Irán es, sí, Irán es chiíta, es una secta que se opone totalmente a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Pero como él no distingue para él, fuera de Washington, todo es guautitlán, no es capaz de discernir quiénes pueden ser sus aliados y quiénes definitivamente no lo van a ser. Y esa posición de Trump no es algo falsa, conveniente para él. ¿Por qué? Porque por un lado va y propone que se acabe con el terrorismo, cosa que a todos nos interesa, obviamente. Pero por otro lado también va y mete su negocio de las armas, ¿no?, en lo que Estados Unidos se ha distinguido, porque es uno de sus principales movimientos industriales, que aquí nos afecta a nuestro país y igual allá quiere colocar eso. Entonces, es como una forma de decir, ustedes terminen con el terrorismo, nosotros los vamos a abastecer de lo que necesiten para llevar esta tarea y que viva la paz. Estados Unidos tiene una actitud con Israel que hace que a la vista del mundo entero sea injusto. Sí, a Israel y a Arabia Saudita. Arabia Saudita le acaba de vender un billón, perdón, un medio billón de dólares en armamento. ¿Para qué quiere Arabia Saudita semejante armamento? Deja diminuto lo que le entrega a Israel. Bueno, desgraciadamente parece así, muy superficialmente, que no va a lograr la petición que les hizo. Pero, en fin, además tiene otro frente importantísimo internacional con Corea. Ese sí está dispuesto, no sé hasta qué llegar. Corea pareciera que no lo ve como el gigante. Puras barabatas. Sí. Ayer lanzó otro proyectil, este sí con éxito. Que son desafíos. Y ese amenaza a Corea y a Japón. Japón está, pero, parado de pelos. Porque a Japón le impiden ciertos acuerdos desarrollar ese tipo de armamento. Japón podría barrer a Corea en cinco minutos si tuviera los elementos. ¿Cuáles elementos? Bélicos, armamento. Establecieron un convenio, ¿no? Barcos, aviones. Está impedido todavía por restricciones derivadas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Lo que no ocurrió con Alemania? Empezó así, pero más recientemente se han ido levantando las restricciones. Y está enfrente Rusia, que tiene armamentos en sus desfiles. Son impresionantes las armas con que cuenta. Sí. Sí, pero también tiene grandes conflictos con sus vecinos inmediatos. Son impresionantes las armas con las armas con las armas con las armas.